Hugo, Agus, amigos, ¿cómo les va? Buenas noches. Tenemos un corte, ¿no, Agus? Javier Milley y la inflación, esto es lo que dijo hoy. A ver. Otro tema que es muy importante, los salarios ya empezaron a ganarle a la inflación, esto quiere decir que se están recomponiendo los salarios reales, también, digamos, se está llevando a cabo la recomposición de las jubilaciones, entonces, cuando uno se fija, es más, estas mejoras son tan notables que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina. Bueno, ahí está el presidente Javier Milley que dice que hay deflación en los alimentos por un lado y que los salarios ya le están ganando a la inflación. ¿Es así? Damián, sé que vos tenés información al respecto. Bueno, tenemos tres datos ahí, vamos a repasar de a uno. Bueno, el primero, salarios. Salarios, el último dato de febrero de salarios, los salarios en promedio subieron 200% frente a una inflación que estuvo en 276,2%. Claro. Estamos al mes de abril, o sea, hasta ahí los salarios efectivamente estaban perdiendo frente a la variación de precios de la economía. Me imagino que el presidente comienza a decir que a partir de ahora, en relación a estos datos de inflación mensual, los salarios empiezan a correr la carrera por delante de la variación de precios de los argentinos. En términos interanuales, hasta ahora vienen perdiendo. ¿Qué es lo que pasa? Al bajar la inflación, las recomposiciones de paritarias, eventualmente en los próximos meses, comenzarían a recomponer esas pérdidas que estuvimos teniendo. Hasta ahora, interanualmente, vienen perdiendo. Pero sí es real que selectivamente hay algunos bremios que tuvieron paritarias por encima de la inflación, pero son muy poquitos y contado con los dedos a las manos. Sí, la mayoría creo que por lo menos en el primer trimestre prácticamente nadie cerró, ni siquiera empatando a la inflación, me parece. ¿O sí? No, 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 no. No, 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 no. Por eso, digo, por ejemplo, ¿Cuánto fue la interanual, no? O sea, solo en el primer trimestre la inflación fue del 40 y pico por ciento, si mal no recuerdo, estoy ahí tratando de calcular, porque fue el 20 y pico. Sí, el 13, fue el 25. En enero. El 13, 2 y el 10, y el 10, ¿no? Así me parece. Se suma poco más del 40 y pico por ciento. Y creo que ninguna paritaria ni aumento de los sueldos estuvo durante el primer trimestre en ese porcentaje. Los que mejor paritaria tuvieron, con una inflación que estuvo rondando en el primer trimestre del año superior al 50%, los mejores sueldos del sector registrado quizás estuvieron ahí empatando. Por ejemplo, para enero y febrero el acumulado fue el 36,9% las paritarias. El sector público fue el 29% y si vos tomás el no registrado fue el 17,6%. Estoy hablando del primer trimestre del año. Si tomás el primer trimestre, la inflación estuvo por encima de la paritaria. Por eso me imagino que el presidente de la Nación debe estar considerando a partir del mes de abril con desaceleración de la inflación. Hasta marzo perdían. Ahora, como comienzan a haber nuevos acuerdos, se están firmando varios acuerdos paritarios, comienzan a ganarle a partir de ahora. En términos históricos el salario viene perdiendo. Me imagino que se debe referir hasta ahora. Si anunció... Perdón, termina, termina, disculpa. Si anunció lo de los créditos hipotecarios, que eso sí es una gran novedad, ¿no? Sí. A ver, hablemos también del tema superávit. Ahora volvemos con los créditos y volvemos con el tema de la inflación, que son datos que nos interesan ahondar con vos. Pero ayer Cristina Fernández criticó el superávit de Javier Milei. Lo hizo de este modo. Miremos. Y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debés a las provincias, no pagaste lo que le debés a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja y la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No, no tenés superávit. Este superávit... Lejos de la autocrítica, por más que al final habló del frente de todos, la ex vicepresidenta dice que no hay superávit. Claro, dice que no hay superávit porque no tiene sustento, porque no se pagaron energía, obras públicas, etc. ¿Qué análisis haces económicamente? Este tipo de superávit que estamos teniendo, les diría que es hasta necesario. Y explico por qué. Porque cómo se financiaba el déficit, es el tema. Y el déficit se financiaba en el último etapa del anterior gobierno con emisión monetaria. O lo pagábamos nosotros con mayor inflación, o lo pagábamos con este tipo de superávit, que efectivamente no tenga que ser respaldado con mayor nivel de emisión monetaria, porque si no, ¿dónde estaría volando la inflación? Lo estaríamos pagando con impuesto inflacionario. Que ya efectivamente lo estuvimos pagando con rezago de excedente de pesos en el mercado en materia de bienes y servicios. Ahora uno puede llegar a decir, tenemos una situación donde el superávit se está apalancando en una reducción del gasto público, donde se está apalancando en una situación donde hubo renovación de títulos de deuda hacia adelante. Bueno, en algún momento sí, efectivamente la economía tiene que comenzar a crecer para que sea esto sostenible en el tiempo. Pero era, o uno, le doy más impuesto inflacionario a toda la gente, genero más pobreza e indigencia, o dos, de alguna manera corto. Bueno, el presidente le respondió diciendo que en verdad se le daba la maquinita para pagar todo. Ahora, ¿se cumplieron con las obligaciones? Yo entiendo que cuando el presidente cuenta lo del superávit, más allá de la licuadora, que vos señalás que está en marcha y también en la motosierra, ¿uno entiende que los pagos la Argentina los cumplió o no? Bueno, efectivamente, igual yo, ¿sabés qué hubo algo? En esta primera etapa de gobierno hablo de economía en modo electro. ¿Por qué hablo de una economía en modo electro? Sí, efectivamente, hubo licuadora, sí, efectivamente, hubo bicicleta, porque hubo renovación de títulos de deuda y derivación hacia adelante. También hubo aspiradora, hubo, porque se aspiraron muchos pesos y se terminaron en renovación de títulos de deuda con el caso de Boprial. Pero reitero, era eso o pagar con más inflación. O sea, algún costo había que pagar respecto de lo que teníamos hacia atrás. Después tenés una situación donde la economía en algún momento tiene que comenzar a crecer para que ese superávit fiscal sea sostenible en relación también a la recaudación de la presión, de la recaudación tributaria. Recordemos que por delante hay que desaznar mucho, levantar el CEPO, impuesto país que se hace, que efectivamente vamos a una etapa donde la economía comienza a crecer y el erario público comienza a tener un mayor nivel de administración de subastos, pero también con mayor nivel de recaudación. Bueno, efectivamente, es el gran desafío de este gobierno. Bueno, te preguntaba, me quedó pendiente lo de la inflación, porque para ver si en los ingresos, como dijo el presidente, le pueden ganar. Se espera 10 puntos en este caso, para abril, y a la baja, decir que lleguemos un dígito ahora y después estemos, no sé. O sea, el tema es que ya los del primer trimestre ya quedaron atrasados, porque con el 40 y pico por ciento de inflación, acá Damian nos decía, ninguno llegó a, por lo menos, empatar esa inflación. Ya, aunque la inflación vaya a la baja, ya los sueldos están corriendo por detrás. Yo creo que, chicos, la recuperación del salario va a ser muy, pero muy sectorial. Va a ser muy difícil que el salario recupere en términos generales en todos los sectores. Y yo hago el siguiente cálculo, y esto es parte de la recomposición del cuadro macroeconómico, me monto en una pyme en abril, mayo y junio que nos está escuchando. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Escuchen, ¿eh? A vos te van a subir los costos fijos, producto de que te aumenta el luz, te aumenta el gas y te aumenta el agua, justamente para eliminar subsidios nacionales de esos proveedores de energía, de tarifas de servicios públicos. Pero, te aumenta el costo fijo, te están reduciendo las ventas, vos tenés que achicar tu margen de ganancia, por lo cual hoy lo que haces es preservar tu fuente de empleo, preservar tu negocio, y la realidad es que el salario queda siempre postergado cuando el nivel de actividad cae, ¿se entiende, no? Sí, sí. O sea, yo hoy digo... Es la variable de ajuste, de hecho, ¿no? Claro, exactamente. En términos del frente interno, que es el que más complejo está después en una primera etapa recesiva de este gobierno, es que es difícil que recupere salario cuando estás en ese contexto. Es muy difícil distribuir mejor nivel de ingreso cuando no crece aquello que producís o que estás vendiendo dentro del mercado interno. Entonces, creo que va a ser muy, pero muy selectivo. Sí, frente externo, como le decía, ahí tenés posibilidad de otorgar un mejor nivel de salario, pero es muy chiquito, ¿no? La economía, el 70% depende del consumo en el mercado interno, ¿no? Hablando de estabilización, que era lo que decías vos recién, ayer Cristina Fernández de Kirchner dijo que este gobierno no tiene un plan de estabilización. Mirá. Y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo. No tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo, que sí lo tuvo, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Una convertibilidad sostenida, además, por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. ¿Damián? ¿Qué mirada tenés sobre lo que plantea Cristina? Bueno, la realidad es que durante 20 años tuve una desestabilidad total, ¿no? Primera mirada, o sea, mirá a dónde llegamos, porque efectivamente nunca tuvimos la posibilidad de tener un plan de estabilización después de aquellos 10 años que Cristina acompañó y ahora critica desde otro lugar. Y segunda mirada, que hoy efectivamente ahí, para tener un plan de estabilización, hay anclas. Hay anclas que, una ancla es la cambiaria, otra ancla efectivamente está siendo la fiscal, pero ahí tenés que ver cómo después acompañás la monetaria y la cambiaria. Entonces, efectivamente, el plan de estabilización está en proceso. Veremos cómo lo va regulando el gobierno. Hoy quizá la mayor preocupación es por la cambiaria. No sé, es este tipo de cambio. ¿Cuánto tiempo más puede llegar a durar? Bueno, creo que es un debate para los próximos meses. Pero reitero, los argentinos necesitaban de alguna manera ver algún tipo de proyección sobre desaceleración de la inflación y estabilidad del tipo de cambio. La mayoría de los gobiernos después caen en la tentación de fijar el ancla inflacionaria en el tipo cambiario. Y ese es el gran desafío hacia adelante por parte de la actual conducción de gobierno. Pero ojo, que en esa trampa cayeron todos. Porque políticamente siempre es mejor decir la inflación baja, baja, baja. Y en algún momento, si vos tenés que levantar el cepo, el mejor ideal es que sería que no tengas un salto cambiario abrupto. Bueno, para eso tienen que estar las condiciones dadas con mayor nivel de reservas. Son grandes desafíos que se están tratando de buscar. Ahora, ¿está trazado el dólar según tu perspectiva, por ejemplo? El tipo de cambio comienza a atrasarse. Pero yo no creo que hoy esté plenamente atrasado. O sea, vos me decís, Damián, tenemos un tipo de cambio competitivo mayor del que teníamos con Sergio Massa, del famoso de 530, así todavía lo tenemos. Pero efectivamente no se puede llegar a sostener mucho más. Por eso el agro está tratando de negociar la vuelta de este dólar blend, 80 al oficial, 20% del tipo de cambio con liquidación. A un dólar fernet, 30 contado con liquidación, 70 al tipo de cambio oficial, y en algunos casos habla de 60, 40. Eso en algún momento quizás eventualmente pueda llegar a suceder. Lo ideal sería que vos tengas una libre flotación del tipo de cambio, es un tipo de cambio único, pero no se va a dar en los próximos meses. Ahora, otra pregunta inversa podría ser el peso, porque lo leí en alguna nota, no sé si es internacional, es el que más se fortaleció, el peso argentino, o de algunos de alrededor, por ejemplo, o de algunas monedas nacionales. Y fíjate que en Argentina tuvo inflación en dólares. Argentina, hoy el problema que tenés es que los argentinos tenés la importación hormiga, comienzan a ver lo que yo llamo el dólar frontera, bienes en los países de frontera que comienzan a estar más económicos que en la propia Argentina con la variación de precios en pesos, al tipo de cambio oficial que quedó planchado, bueno, los precios de los bienes argentinos en dólares están más caros. Y para el turista extranjero, a la inversa, está habiendo también una Argentina más cara respecto de lo que falsaba en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, que recuerdan ustedes que hacíamos los informes que venían todos los turistas a cruzar la frontera hacia Argentina. Esa misma preocupación, miralo en términos macro. Argentina necesita divisas, y las divisas las obtienes a partir de los bienes transables, aquellos bienes que ofrece el mercado. Si tu tipo de cambio comienza a apreciarse, dejas de ser competitivo, y se comienza a complicar esa balanza comercial. Y les explico por qué. Cuando tenés un tipo de cambio atrasado, en algún momento, a pesar de que tengas un impuesto, cuando la economía comienza a crecer, va a ser un aliento a traer más productos importados respecto de aquellos que importás. Otra vez te vuelve a complicar la balanza comercial. ¿Me entienden? Ahí comienza a haber otra vez un nuevo problema histórico en Argentina. Totalmente. Déjame saludarla a nuestra compañera Delfina Galarza, que tiene también una pregunta para vos, Delfi. Bienvenida. Hola, Delfina. Hola, Hugo. Damián, sí. Con los cambios cubos en la ley, sobre todo en el paquete fiscal, lo que se incluye es el tema de bienes personales y la posibilidad de que el contribuyente pueda pagar de forma adelantada cinco años y a una tasa única. ¿Esto puede significar un problema para, por ejemplo, el gobierno que viene o quien sea que esté en el poder, digamos, a nivel recaudatorio? Bueno, Delfina lo está criticando, se está criticando en la letra chica del paquete fiscal, básicamente porque cinco periodos fiscales son que incluya al próximo gobierno ese adelanto de impuestos y lo deje el primer año de gestión sin ese impuesto con reducción de la alícuota 0.25. También es real que sin un sendero de previsibilidad de descenso de bienes personales es difícil que tengas un buen blanqueo. De hecho, cuando yo hablo con diferentes tributaristas, me dicen la verdad que el blanqueo ya debería venir paralela con una reforma tributaria integral, por lo menos el sendero, obviamente no su aplicación, pero con un sendero de reforma tributaria integral. Bienes personales, justamente como va sobre los activos patrimoniales, que son aquellos que terminás blanqueando, es el más lesivo para un blanqueo, por lo cual se quiere dar este periodo. Y recuerden que también involucraría una garantía de no grabar los activos patrimoniales por encima de esa alícota de 0.25 hasta el año 2038. Escúchame, ¿hay deflación en los precios? O sea, acá lo veo a Rucao, que en un rato hablamos con él, que señala esto que el presidente también hace hincapié, que los precios están bajando y eso puede equiparar la inflación alta a la que venimos. Así como la inflación es la suba generalizada de todos los bienes y servicios de la economía, la deflación debería ser lo mismo. Después pregúntenle a Rucao. Él la vivió, la vivió en el año 98 y 99, recuerdo en esos años que hubo deflación en Argentina. En el caso de bienes, efectivamente hay muchos bienes de la economía que están cayendo en su nivel y variación de precios. Al mismo momento que están subiendo los servicios. ¿Por qué? Porque ahora te empiezan a subir los precios regulados de la economía. En el caso de la energía eléctrica, en el caso del agua, en el caso del gas. En el mes de abril, esos son los servicios que más van a pesar el indicador, que probablemente esté más cercano a este 9,7, 10% en la variación de precios promedio de la economía. Pero sí, efectivamente hay precios que comienzan a bajar en su variación de precios, básicamente también por caída del consumo, por caída de la actividad. Caen las ventas minoristas 12,4% y en el mes de abril siguen cayendo el consumo masivo en el orden del 5%. Esto lleva a que hoy la necesidad del stock se convierta en flujo y comience a ver baja en los precios para incrementar los volúmenes de venta. Sí, hoy Javier Mireia hablaba de deflación específicamente en el rubro de los alimentos. No sé si lo que se está viendo en las góndolas cuando se habla de deflación es más que nada promociones, ofertas porque no se está vendiendo o precios que ya quedaron fijos con una baja en las góndolas. No, hay bajas. Mirá, caso de arroz, caso de azúcar, es selectiva, pero caso de arroz, caso de azúcar, caso de productos de limpieza, cuidado personal, hay baja de precios sin promoción. Después además tenés aquellas que se incentivan por promoción porque hay caída de ventas. Claro, no se vende entonces te lo ponen en promoción para vender. Y hay algunos productos que incluso se siguen incrementando por cuestiones estacionales. El producto que más se incrementó, la categoría que más se incrementó es lácteos. ¿Pero por qué? Porque hay caída en la producción de leche, chicos. O sea, cuando hay un menor nivel de leche y vos lo mandás a procesar esa leche y es menor en el volumen del mercado, bueno, los productos lácteos están aumentando. Tal vez había que en este péndulo enfriar o generar estas condiciones para lograr este superávit. Después veremos si arranca la cosa o se revierte en esa B. Y en esa reversión de la economía en donde el gobierno fija expectativas, ¿qué pensás del CEPO? ¿Puede levantarlo el gobierno o no? No veo las condiciones inmediatas para levantar el CEPO. A mí me interesó mucho la posición Cavallo respecto de levantar el CEPO. Primero, tenés que tener dólares. Segundo, creo que hay varias condiciones también que serían buenas, por ejemplo, corrección de todos los precios relativos a la economía, una situación donde Argentina tenga un tipo de cambio más competitivo. Cavallo te dice, mirá, si vos levantás el CEPO en estas condiciones, junio, julio, estacionalmente, vas a tener el tipo de cambio contado con liquidación es un tipo de cambio intervenido porque hoy, con el CEPO, hoy tenés muchos flujos de dólares en ese tipo de cambio. Por lo cual, él dice, lo mejor sería levantar el CEPO cuando el dólar flote libremente y logres otro tipo de competitividad. Yo no veo las condiciones para lograrlo esto inmediatamente. Me parece que el gobierno está intentando buscar la manera y Argentina sí, efectivamente, va hacia una suba de los bonos, la posibilidad de que baje el riesgo país, que pueda llegar a tomar deuda en el mercado nuevamente, el Fondo Monetario también lo va a tener que acompañar. Argentina tiene que lograr acumular mayor nivel de reservas en las arcas del Banco Central de la República Argentina para levantar el CEPO. Me parece que es algo que puede llegar a lograr en el sendero de este año. No me lo imagino inmediato. Gracias, Damián, por este informe tan completo. Un abrazo. Pregúntela, Rucado, que cuente el tema de la recesión y que cuente... Ya me dejaste los deberes. Estamos anotando las preguntas de Damián de Pach. Estamos acá al costadero. Excelente. Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar. Ya lo vemos. Un abrazo. Sí, sí, para el pase en un ratito. Y la volvemos a saludar a Delfi porque esta semana, lo decíamos al inicio del programa, va a ser de alto voltaje político. Mañana, 11 de la mañana, comienza...